Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y como le digo, hoy estoy supliendo en ausencia a nuestro estimado Vicente Serrano. Y bueno, para cerrar esta noche, tenemos una conversación absolutamente idónea para el momento que estamos viviendo. Hablábamos a lo largo del programa de esta suerte de efervescencia política que se ha desatado, pues porque el partido en el poder, el partido que además prácticamente todo apunta a que continuará en el poder en 2024, entró a la etapa crucial de definir a través de una serie de encuestas quién será su figura principal de cara a la elección presidencial de 2024, de cara a la sucesión. Y esto, pues, tiene a todos con el ojo perfectamente atento a cuanto ocurre y a cuanto se dice. Y quizá una de las figuras que mejor conoce el escenario interno, que mejor conoce lo que está ocurriendo allí, sea el senador, el senador César Cravioto, senador por la Ciudad de México. Y uno de los elementos clave del partido en esta capital. Le doy la bienvenida esta noche, César. Muy buenas noches, senador. Bienvenido a esta charla. Están las cosas, pero verdaderamente candentes. Están calientitas, están calientitas, como diría el presidente López Obrador, cuando son el tipo de proceso, alguna definición que se tenga que realizar. César, siempre las cosas fueron un poco candentes, pero va a pasar, va a pasar una vez que se tome la decisión el 6 de septiembre con la encuesta. Aquí hay una serie de tres, digamoslo así, carreteras por las que está corriendo esta circunstancia, senador. Una de ellas es lo que yo he denominado, lo que mucha gente ha denominado el berrinche de una de las figuras contendientes que puso prácticamente al cuarto para las doce en duda el proceso, que puso en duda la transparencia y la idoneidad del método para elegir al aspirante presidencial de Morena. Y que se encaramó en una lucha discursiva en contra de las encuestadoras, en contra de un candidato, de una candidata, de un aspirante, de un aspirante. Pero en realidad puso en duda prácticamente toda la estructura. Me refiero, por supuesto, al ex canciller Marcelo Ebrard y a su andanada abierta, explícita, expresa en contra de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se interpreta esta circunstancia, senador? Bueno, yo creo que todo mundo tenemos que ser serenos. Es una contienda entre compañeras, entre compañeros. Y ya cuando pasemos a la otra etapa y ya nos enfrentemos a la derecha, que ellos son los verdaderos rivales, pues ya las estrategias son otras. Ahora, lo que acordamos en el Consejo Nacional de Morena, lo que firmaron los seis, fue que se respetaran, que no rompieran las normas que nos pusimos en el Consejo Nacional, que no entráramos en debate justamente para eso, para que no le diéramos argumentos a la derecha. Y si bien en una estrategia se vale casi todo, yo creo que no solo es cómo se llegue al 6 de septiembre, sino cómo debemos de pensarnos después del 6 de septiembre. Entonces yo diría que se serenara el equipo de Marcelo, que se serenara el propio Marcelo, porque no ayuda, no ayuda en nada. Aún él mismo que dice que aspira a ganar la encuesta, pues no ayuda a la unidad de este tipo de mensajes. Lo que les ayudaría más sería serenarse, sería tranquilizarse, sería hablar de las cualidades de él, que por supuesto que las tiene, en lugar de andar denostando el proceso y a la compañera Claudia.